Para resumir, el objetivo de este congreso es básicamente dar inicio a un proceso de fortalecimiento de la estructura deportiva en el exterior que está conformada principalmente por la Unión Deportiva Dominicana, presidente José Ortiz, en la cual es cerca de 22 secciones deportivas y que básicamente fue iniciada por nuestro querido amigo, hermano, compañero, a quien está dedicado a este evento, el señor Ángel Mecaín, que fue quien dio inicio a la Unión Deportiva Dominicana en el año 1970. En su primera actividad fue el vuelo de la Unión Deportiva Dominicana, que se llevaron por varios años. Después estuvimos trabajando, a partir de los años 97, con lo que es los nuevos patios dominicanos, que se han estado celebrando por varios años. La humildad del movimiento deportivo dominicano en el interior ha sido con el fortalecimiento de cada asociación. Y el objetivo de esta nueva directiva, que pedimos de Ortiz, justamente con el Departamento Consulado, que tengo el honor de dirigirlo, que hemos recibido el apoyo de nuestro costo, el IOSH, y por eso este congreso se está realizando, para que de ahora en adelante, el movimiento deportivo pueda sentarse en la mesa, estructurar debidamente sus directivas, para que puedan poder integrarse a la estructura deportiva olímpica en el pueblo dominicano. Es muy importante que ustedes, que están aquí sentados, tomen conciencia de los pasos, los próximos pasos que tenemos que dar. De nada serviría este congreso si después, que terminemos, nos vamos a la casa y nos sentamos de nuevo. No, este es el inicio de una nueva etapa, de un nuevo proceso que tenemos que hacer conciencia. Yo creo que ya debemos terminar de sentarnos a charlar, a hablar, a hacer sueños y colocarnos en trabajar, señores. Nosotros en Estados Unidos, creemos en ocasiones, creemos en ocasiones en algunas personas, que estamos más desarrollados que en el pueblo dominicano, porque vivimos en Estados Unidos. Pero también venimos de allá y mantenemos la misma, la misma pensamiento, y aún peor, aún mucho más desarrollados. Aquí tenemos los adultos que tienen mejores, mejores comidas, tienen acceso a alimentación, mejores calzados deportivos, mejores uniformes, mejores sentidos para prácticas deportivas. Sin embargo, no estamos ofreciendo resultados deseados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos conscientes del trabajo que tenemos que hacer. Don Ángel ha luchado mucho, la Unión Deportiva Dominicana ha luchado mucho, y sin embargo, hemos estado un poquito desplazados. Y este congreso, precisamente, es tratando de motivar a los miedos deportivos, a las instituciones deportivas, a las que ya tenemos que sentarnos en la mesa, de negociaciones, trabajar en conjunto, trabajar con las personas de la Unión Deportiva Dominicana, de la Unión Deportiva Dominicana, del Compleo Dominicano, y la representación de la Unión Deportiva Dominicana y el Ministerio de Educación de Córdoba. Y ahora, como yo dije, que hemos estado hablando desde ayer, en la reunión que tuvimos por la mañana con el señor Córdoba, ahora se une Inefe, y aquí hay varios, varios, profesores de Educación Física. Y ahora, un fin de momento muy importante, es que también muchos, 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 libres, perdón, atletas retiradas aquí, como el día de hoy, tenemos, bueno, parece que se paró al baño, tenemos a Manicera Peralta, que está viviendo aquí, estamos conmigo. Felicia, Felicia Candelaria, que es la única atleta inmortal del Deportivo Dominicano que ha sido electa a un cargo oficial aquí en Estados Unidos. Y así muchos más, muchos más. Los de los nombres, ellos no, porque son de la fama, también. Tenemos a Carmen Gómez también, que ha estado trabajando como profesora el sistema escolar, pero también, no solamente, y para quien no crea, sino también el deporte. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia, señores. Hemos luchado mucho, va a llegar hasta ahora. Y hay un ingrediente, hay un ingrediente que favorece mucho, que es todo el apoyo que ha estado dando el señor Córdoba, como ha estado visitando centros deportivos, dandole cada uno el cariño y también remuneración económica para que pudiesen cubrir los datos. Y tenemos que apoyar según su lugar. Así que ya espero que ustedes, todos nosotros, en conjunto, hagamos conciencia de esta situación. Ya se acabó el hablar. Tenemos que estar en la fase de planificación, organización, coordinación, mando y control de lo que es el deporte dominicano exterior. Aquí tenemos grandes jugadores deportivos, de baloncesto, grandes jugadores de fútbol, todos los jugadores de grandes lías. Tenemos que traerlos, como bien mencionó Alberto ahora, traerlos al barrio, al barrio nuestro. Manhattan, Washington High, Bronx, Queen, Brooklyn, Harvard, 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 Lías, Inclisbre, en Brooklyn, aquí está el señor Valerio. Tenemos Miami, Bernardo, tenemos Panayama, Puerto Rico. Todo ese ingrediente lo tenemos. Pero usted tiene que poner el ajo, la cebolla, el arroz, la pasta. Porque usted no se come la regolla sola y el ajo solo. Se tiene que ponerlo dentro del candelo, cocidarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Señores, ya basta de hablar, de hacer unos sueños. Yo voy a simularmente a hacer una paz ambiental, sin embargo no lograr un travestido. Y este esfuerzo que estamos haciendo aquí, toda esta persona que está aquí, que ha venido a Santo Domingo, y es para eso, para prestarle la mano amiga, la mano que nos va a dar el aliento, el esfuerzo. Vamos a un charlatación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.